Son los otros protagonistas del éxodo ucraniano que huyen de la guerra, las mascotas, perros y gatos que acompañan a la mayoría de familias ucranianas que llegan a Polonia. Al cruzar la frontera la imagen se repite, refugiados tirando de la correa de un perro o aguantando el transporte de un gato, lo que ha llevado a vecinos y ONGs en Polonia a donar alimentos, juguetes, correas y arneses para mascotas, mientras otras organizaciones tratan de cuidar o rescatar animales atrapados en los zoológicos de Ucrania. Además de los 3,1 millones de madres, niños y abuelos, cientos de miles de mascotas pusieron rumbo a ciudades fronterizas con Ucrania para ponerse a salvo. Los refugiados han dejado claro que sus amigos de cuatro patas son parte de la familia y no los dejan atrás. Los gatos, muchos pelirrojos o grises con ojos claros, llegan envueltos en mantas para protegerlos del frío durante un viaje de horas o días. Mientras tanto, en las estaciones, los refugiados suelen recibir productos de primera necesidad y las mascotas tienen bolsas de alimento para el viaje, arena para gatos, correas y arneses, así como bozales y pequeñas mantas para los transportines. Los países europeos han flexibilizado la burocracia para la entrada de mascotas desde Ucrania, a petición de la Comisión Europea.